¡Vamos en vivo! De Lanza el dado Quiero que por favor vean el video hasta el final Porque tengo varias noticias importantes del juego Donde me voy a jugar y les voy a decir que mañana O sea, mañana o tan pronto esta semana Por ahí viene el Balancing Patch O viene un update importantísimo al juego Y vamos a hablar por qué Tenemos el evento de Lanza el dado Ahí vemos a Tablo Que es el que está presente en la portada Vamos a ver de qué se trata este evento Como siempre lo hacemos con cada uno de los eventos Y vamos a ir analizando poco a poco Cada una de las partes Vamos a dejar un chiquitito de la música como siempre Ahí estamos ya ¿De qué consiste este evento? Este evento es bastante fácil Simplemente tienes que usar energías Cada vez que uses energía va a ser un punto Cuando uses una invitación de arena O usar las alitas de arena Vas a utilizar 5 puntos Pero al invocar monstruos 3 estrellas Te van a dar 10 puntos Entonces tendrías que colectar puntos Hoy 300 puntos O sea, para tú colectar 300 puntos Puedes gastar 300 energías O puedes entonces hacer una combinación De lo que puedes hacer Este evento es parecido A lo que ya siempre hemos hecho Solo que entonces hay que ver Porque en el día Tú puedes lanzar dados 3 dados Eso es bien importante Puedes lanzar los dados por día O sea, que va a ser por día Y entonces mediante tú vas lanzando dados Te pueden salir diferentes premios Te pueden salir esencia, energía, mana, cristales Summoning Spice Un mystical scroll Y pues está cool Está cool eso Este, te pueden salir entonces Las esencias de mid O la height Y lo importante es que al final Vamos a completar lo que es Un scroll de luz y oscuridad Para mi Yana Recuerden que estamos haciendo Lo que es la Las donaciones para Gachu Para que saque a Yana Y podamos ahí completar Y ir subiendo en la RTA Anyways, en serio Las donaciones para la Yana Es en serio Ahí tenemos entonces la parte 2 Que es cuando lancemos 5 dados Nos van a dar un mystical scroll Cuando lancemos 10 dados Nos van a dar 20 monedas Vuelven las monedas antiguas Lo habíamos hablado Que nos preocupó de momento Que las monedas antiguas Nos lanzaran en el otro evento Pero cuando son estos eventos Para crecer a las personas nuevas A los beginners Pues entonces no los dan Porque son eventos largos De un mes Y estos eventos Que ya son por 2 semanas Por 14 días Pues si las están lanzando Lanzan 50 monedas O sea que están lanzando Constantemente 50 monedas Creo que los últimos 3 eventos De 2 semanas Las han lanzado 50 monedas Si no me equivoco Este, nos dan 200 cristales Que realmente está bueno So que estamos viendo Que es un evento Bastante fácil Bastante sencillo Este, te ponen también a invocar Vamos a ver Vamos a ver mucho en la falla Esta semana No es que subieron el raid Si no es que Vamos a ver Que están incentivando Que invoquen monstruos 3 estrellas o más Así que vamos a ver Posiblemente muchos Nafai por ahí En los chats Vamos a ver Si aquí está Y ya empezamos ¿Ves? Uy, pero Cada día era el nene Cada día era el nene A pica Night 23 Cada día le dieron Solo vamos a estar viendo mucho Yo quiero hablar De algo muy importante Y es que Hace poco Ellos lanzaron un aviso Y wepa Oye, tenemos que ver Mi tablet se está dañando Últimamente Ayer en el torneo Fue un fiasco Muchas veces lo hizo Y yo creo que fue Yo creo que fue El juego Tenemos que ver Que está pasando Con el juego Pero Algo muy importante Que queremos hablar Mientras pasa esto Es que Cuando vino ¿Verdad? El El update ¿Verdad? Tenemos que hablar Acerca de esta parte Que está aquí Y es de Los posibles Achievement Que van a venir Al juego Estos achievements Que van a venir al juego Ya están Filtrados En Reddit Que son Fáciles Vamos a ir Uno por uno Gigante B10 Mírenlo aquí Gigante B10 Pasarlo ¿Verdad? Sin que ningún monstruo muera Lo mismo con Dragón Necrópolis Lo mismo En Gigante Pasarlo con solo Monstruos de Fuego Pasar Dragones Con Monstruos de Viento Hacer Necrópolis Con Monstruos de Luz Nada más Pasar Gigante En menos de un minuto Lo mismo con Dragones Lo mismo con Necrópolis Vemos que Tienes que encontrar Un Secret Dungeon Hacerlo tres veces Lo mismo Hacer esto Limpiarlos O sea que Pasarlo Los Secret Dungeons También entonces Con lo del Half of Magic B10 En un minuto Con el de Light Con el de Fuego Con el de Oscuridad Con el de Viento Con el de Agua También vemos aquí Que el Halo Pasarlo del B2 Al B10 También Lo que no dice Son los premios Pero estos son posibles Achievement Que pueden salir O los Achievement Que ya están Dentro de la data Del juego Y miren algo Algo que me pareció A mi bien curioso Es además de ver Los World Boss Lo de los Rift Lo de los Raids Miren esta parte aquí Win Arena Define Arena Pero miren Miren Donde estaba Donde estaba Donde estaba Que estábamos Miren aquí En la RTA World Arena Season Fire el 1 Fire el 2 Fire el 3 Conquer el 1 Conquer el 2 Conquer el 3 Te está incentivando Con tu voz A llegar entonces A lo que es Guardian 3 Wow Ay Luli Que duro Este Y miren aquí O sea Muchos achismen aquí Que vendrían A hacer el check-in Varias veces Un monstruo Somos A Five Monster O sea Esto es Esta parte Somos A Un monstruo 5 estrellas Entiendo Entonces también Van a incentivar A invocar A monstruos 5 estrellas Es lo que yo entiendo A fast Tal vez Este Hay algo De colesterol O sea Muchos Muchos Achismen Que va a haber En el juego Y yo entiendo Que mediante Estos achismen Pues Ya como estarían Estos achismen Este es el 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 evento Yo no sé Que carajo me pasa hoy Pero yo creo que es que Como todavía siento La voz un poquito Maltrecha Del Del torneo Pues esto Esto apareció Esto apareció Gente Con algo muy importante Esto apareció Con Lo Con este adelanto Yo entiendo Y lo dije Vienen Las metamorfosis Van a venir Las metamorfosis Además de Vienen Las metamorfosis Viene El balance Y patch O el balance Y note Vamos a ver Y viene Entonces Esto de los Achismen Nuevos O sea Que Le está dando Vida 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 Al juego De forma Importante Con tu voz A summoner Sword Donde El balance Y patch Mucha gente La está esperando Eh Ay Primero vendría La nota Pero si viene El balance Y patch Sin la nota Bueno Sería la primera Otra vez Ahora bien Ahora bien Ya esto De los Achismen Para mi Es un Reto Bueno Porque Nos incentiva A jugar RTA Que es algo Muy importante La RTA Este Que incentiva Yo lo dije La RTA Necesitaba un cambio Este season Vamos mejorando Un poco Ya vamos Por el C3 Es cuestión De seguir jugando Y jugando Obviamente Mis match He jugado Ya 200 Peleas A esta A esta A esta Fecha Que yo entiendo Que debería Estar en las 400 500 Pero yo entiendo Que si Cada uno De los jugadores Empezamos a jugar 500 Match En la RTA Va a ser Interesante Eso La RTA Yo digo Que debe cambiar Un poquito Cambiar Incentivar Esto de los Achismen Incentiva A uno Por lo menos A mi Si me incentiva Esto por lo menos A mi Si me incentiva Porque hay que ver Los premios O sea Tu haces Estos Achismen Nosotros haremos Estos Masi Among Achismen 191 Serán añadidos O sea Que nosotros Estaríamos jugando Con lo que Muchos lo van a ver De una manera De que se van a animar Yo me voy a animar Bastante Al pasar Estos Achismen Porque Te está Incentivando a ti A coger Estos Achismen Hay que ver Los premios Hay que ver Cuáles son los premios Que nos van a dar Cuáles van a ser Las recompensas Que sé que muchos Van a ver Imagínate que nos den Legendarios Que nos den Cristales Que nos den Luz y oscuridad Va a ser un palo Palo palito Palo es Así que Vamos a ver Yo estuve dos años Sacando Tratando de sacar Mi primer Nachfire Ese Achismen De los Nachfire Habría que ver Realmente Vamos a ver 191 Achismen Es bastante Te da un propósito Más Yo siempre le he dicho Es bueno Que nosotros Tengamos propósito En lo que es El juego Para que te animes Para que continúen Un juego que ya lleva Cuatro años Y hemos podido ver Cómo ha ido Encreciendo Este juego Así que yo entiendo Yo entiendo Que la realidad Del asunto Es que Estos Achismen Van a hacer algo bueno Junto con este evento Junto con las metamorfosis Que sigo diciendo Y me las sigo arriesgando Las metamorfosis Vienen mañana Lunes O vienen Esta semana Junto con lo que es Un Balancing Patch Note Una nota primero Junto con estos Achismen Y junto con otras cosas Creo que puede ser así Lo vamos a ver Vamos a ver si ya Mañana rápido Estaremos grabando Yo por ahí viene un update Si no viene un update Yo creo que va a ser así Anyway Resumidas cuentas Este evento es bastante fácil Si vienen los Achismen Motivadera Si vienen lo que son Las metamorfosis También motivación Si vienen entonces También lo que son El Balancing Note Es un palo Palo palito Ese Balancing Patch Lo está esperando Mucha gente Mi amigo Mi amiga Ya tú lo sabes Vamos a ver qué sucede Hacer el evento Lanzamos los dados Bye bye Llévatelo Luli Luli está en vacaciones ¿Verdad? Se fue con Paquema Felicidad Paquema Que fue el ganador Su equipo en el torneo De String War 2018 Y el 2019 Viene por ahí Bye bye Llévatelo Luli Bye bye Jiménez Juss... 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 ... Cuando se